¡Vamos a la mañana! Aunque eres mi necesidad Debo, de eso de quien yo vive No lo sé La paña y de tus besos llevo en todo mi cuerpo Cuando sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Hace mi sonición en tus ojos, respirando al viento Recuerda que llego dentro de mí